Te vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos con Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un tipazo, he de decirlo, por lo menos para mí. Y tiene entre su currículum, bueno, dos actividades que a mí me encantan. Fue, ahora sí que el abogado general de la UNAM, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y fiscal especial del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Pues bienvenido, Luis Raúl González Pérez. Y vámonos derechito, ¿eh? Aquí sí, no hay pregua. Cierras tu ciclo aquí en la Comisión, cinco años, pues con unos encontronazos bien fuertes con el presidente de la República. Tú esperabas terminar así, de hecho, tener enfrentamientos con López Obrador. ¿Lo imaginaste en algún momento? No, nunca lo imaginé. Desde luego que no, y ni es la intención de tu servidor y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando yo visualicé la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la visualicé como una institución colaborativa, coadyuvante, interactuante, coordinándose con los gobiernos, y desde luego con una comisión incomoda a los gobiernos cuando hay que observar. La naturaleza de la institución, si se entiende, genera menos tensiones. Y digo menos porque generalmente siempre se generan tensiones. No ha habido gobiernos donde no haya habido tensiones. Ni con Peña Nieto. A veces, desde luego que con Peña Nieto hubo grandes tensiones. El Ombus Persón fue denunciado penalmente en ese periodo por alzar la voz, que hoy se nega que no alzamos la voz. ¿Es cierto? Hoy este gobierno dice que no alzamos la voz. No, alzamos la voz y como respuesta tuvimos que se alentó por ahí una denuncia penal contra el Ombus Persón. ¿Cuál fue eso? Por alzar la voz en el caso Tlatlaya. Porque yo la califiqué como grave, que no estaba calificada como grave. Como no va a ser grave, dos ejecuciones de personas. Por eso digo, el Ombus Persón no busca la confrontación. No busca estar o ser adversario de nadie. No puede haber adversidad, lo he dicho, lo he repetido. No puede la institución que defiende derechos humanos, la dignidad de las personas. ¿Cómo puede ser adversario de nadie? Pero sí es bien incómodo porque le estás diciendo, hiciste esto mal. Pero si esa comodidad se entiende, fortalece a los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos no pueden tener la vista en todos lados. Necesitan contrapesos, que yo digo, como la Constitución Nacional, sanos. ¿Sanos por qué? Porque les hace ver que algunos servidores públicos pueden exceder los límites que la ley le establece. ¿Cuál es el marco de actuación de esta institución? Lo que la ley y la Constitución establecen. Si todos, parte de nuestra debilidad como país es la debilidad del Estado de Derecho. Si todos tuviéramos mayor perspectiva sobre ese cumplimiento, si todos buscamos generar una política más extendida de la cultura de la legalidad, empezarían a cambiar las cosas. El Estado de Derecho es para todos, empezando por los servidores públicos. ¿Cuál es el principio general del derecho? Los servidores públicos solamente podemos hacer lo que la ley y la Constitución nos permiten. Los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. Principios tan sencillos, pero tan complejos en la práctica. Pero entonces, ¿qué es? Tienen la piel delgada, no entienden la comisión, los ven como defensores de delincuentes. O sea, ¿tú qué crees que les pasa a los mandatarios respecto de la institución? Desde luego que en 30 años que tiene la comisión, se le ha querido estigmatizar con el peyorativo de defender o con los adjetivos de defender delincuentes. Sí. Más falso no puede haber. Porque defendemos lo que el poder constituyente, el poder revisor de la Constitución o los congresos establecen como derechos para las personas, más allá de la circunstancia en la que se encuentren. ¿Es que tal pareciera, desde su punto de vista, que los soldados, por ejemplo, no son personas, o que los policías o cosas así? No, desde luego que son personas. Por eso acabamos de emitir medidas cautelares para que esta persona que se reveló su nombre, que puede estar expuesto, militar, expuesto a circunstancias de riesgo. El del operativo de Culiacán. El operativo de Culiacán le pedimos a la Defensa Nacional que tome las medidas que eviten un riesgo que actualice cualquier eventualidad. Desde luego que los policías y los militares tienen derecho cuando a un policía o a un soldado que es violentado, que es lesionado, que se ve afectado en su vida, o que pueda, se le desaparece. Si no se le da acceso a la justicia, se violan sus derechos humanos, desde luego. Entonces, déjame retomar este punto. No buscamos confrontaciones, no las busca la CNDH, busca cumplir la ley y queremos que a los gobiernos les vaya bien. Yo quisiera que a este gobierno, y quiero que a este gobierno le vaya bien, que le vaya bien dentro del Estado de Derecho, dentro de que los objetivos que comparto como combatir la pobreza y desigualdad o la corrupción y la impunidad, pero sean dentro del marco de derechos. Si hay leyes que hay que cambiar, cambiémoslas, pero que esas leyes se ajusten al bloque de constitucionalidad, a la Constitución y a los tratados internacionales. Si no, ahí está el lombos, pero son que le dio el poder revisor de la Constitución atribuciones para que si una ley observa que puede ser violatoria de la Constitución o no estar acorde a la Constitución, desencadene la actuación de otro poder, que es el poder judicial. A ver, ¿a qué atribuye esto entonces la actitud del presidente López Obrador hacia ti directamente? Pues ahora sí que de encontronazo, de vapuleada, de ofensas incluso. Lo he dicho, yo quiero entender que no le han informado adecuadamente al señor presidente. Y digo esto con datos concretos. Yo en abril tuve un encuentro muy bueno con el señor presidente. Muy bueno en el sentido de que escuchó al ombus perso en un encuentro privado, ¿sí? Ahí fijamos, fijé como Comisión Nacional las posiciones que públicamente ustedes conocen. La prisión preventiva oficiosa es un retroceso. ¿Por qué? Porque le apostamos a los derechos humanos en la presunción de inocencia y hoy estamos extendiendo los delitos de prisión preventiva oficiosa y no justificada. Ahí hablamos de varios temas como la Guardia Nacional. Ahí fue un diálogo adecuado que con posterioridad varió esta circunstancia y varió respecto de temas en donde el ombus perso señaló de actos ya propios de este gobierno. De este gobierno. Y ya no le gustó. Estancias infantiles. Entonces, el licenso por una falta de información adecuada hacia el señor presidente de sus colaboradores, y me refiero a estancias infantiles, porque si uno lee la recomendación, dice que si hay actos de corrupción, se corrijan y se sancionan. Que hasta ahora, al menos a la CNH, no le mostraron esas circunstancias. Pero entonces, a partir de ahí, ¿tú cuál dirías que sería uno de los desafíos? Complemento nomás la frase y el desafío es el siguiente. Segundo, la recomendación lo que dice es crece un mecanismo que atienda los derechos. El mecanismo puede ser el de dirigirse directamente a las personas, sí, tal vez con indicadores que vean que llegue al destino de los hijos. O sea, quieren dirigirse directamente a las personas como gobierno, adelante, pero que haya indicadores de medición, ahí lo dijimos en la recomendación, un bowser. Pero voy al fondo, para no entrar en el caso. Sí, porque es muy técnico. Sí, es muy técnico. Voy al fondo. ¿Cuál es la perspectiva? Yo pienso que los debates deben ser fuertes, vigorosos, intensos, pero que no ayuda a la unión que requiere el país. Al diálogo entre instituciones del Estado mexicano, descalificaciones y exclamitaciones. Desde luego que no compartimos los adjetivos que han expresado sobre la CNDH o sobre las personas que trabajamos en la CNDH. Eso es ofender una instancia y sobre todo nosotros siempre en los cinco años que yo llevo hemos puesto nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores capacidades, pero siempre pensando en las víctimas y en el ejercicio pleno de atribuciones. Hemos ejercido la autonomía. Yo voy a los organismos internacionales, los nueve comités de tratados como organismo autónomo. Yo rompí la costumbre de que se fuera dentro de la delegación de gobierno a defender el informe de gobierno. A los tres meses que yo tomé posición en ejercicio de mis atribuciones, gané un espacio para la institución nacional de presentarnos con ese carácter. Es decir, se trata de ejercicio de autonomía con respeto a las demás instituciones. Queremos que le vaya bien al presidente. En los cómos hemos tenido, yo creo que las diferencias, pero los cómos no deben traducirse en que el disenso genere descalificaciones. Pero déjame seguir en este mismo tema. A final de cuentas, las ofensas, los ahora sí que calificativos o descalificaciones se han dado esencialmente en las mañaneras. Y déjame preguntarte esto porque los periodistas también lo hemos padecido en las mañaneras. ¿Qué en las mañaneras no se violan también los derechos humanos por parte del presidente dado que utiliza recursos públicos, habla desde el propio poder, hace señalamientos sin tener realmente fundamento como en tu propio caso? ¿No es violación a tus propios derechos humanos lo que ocurrió? La CNDH, y doy ejemplos, el Lombos Pérez siempre tiene que señalar qué ha hecho. Y sobre el tema que tú me expresas, desde luego que lo hemos observado. En la instalación del CIPINA hace dos, tres meses, no, miento, me equivoco, en la presentación del informe sobre defensores, sobre el mecanismo de defensa de periodistas y defensores que presentó la ONU, ahí alcé la voz frente a la Secretaría de la Gobernación, frente al vocero de la presidencia que estaba a mi lado, para señalar que esa, digamos, narrativa que se utiliza por actores políticos, ¿sí? Le estás dando la vuelta. A ver otra vez. No, pero déjame decirte, desde luego que propicia el que se vulnera en derechos humanos y sobre todo en un clima de agresión. Segundo, ahí está también lo que han dicho los relatores junto con la Comisión Nacional en Libertad de Expresión que van en el mismo sentido que le han hecho llegar al gobierno mexicano de que este tipo de narrativas en las mañaneras no son acordes a los estándares que deben privilegiar si el debate fuerte, franco, abierto, debate de ideas, pero no caer en estigmatizaciones. Y ahí, si hay violación de derechos humanos, ¿se puede calificar así o no? ¿O nada más es un debate fuerte lo que tú ves en las mañaneras? Déjame decirte, no, si eso genera, digamos, una perspectiva de derechos sobre las personas a las que se ven daños, genéricamente, estamos hablando en el debate que se tiene que dar y que no el Ejecutivo o cualquier actor político o los gobernadores deben de generar condiciones para un debate fuerte, pero no inhibir ese debate. Sí, pero es que, por ejemplo, hay señalamientos de que si fulano hizo eso, que si el hijo del expresidente Calderón es tal, dan nombres y apellidos, ¿eso puede incitar a la violencia? ¿Eso entraría ahí? Por eso hemos reprochado que no ayuda y puede incitar a la violencia, desde luego. A ver, México requiere dejar las polarizaciones y entrar en un capítulo de unión en la diversidad. El próximo ombudsman, o mujer, o como ombudsperson, como le llaman, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿tendría que pararse en las mañaneras? El ombudsperson, no, tenemos los espacios bien diferenciados, es un espacio del presidente de la República que informa a los comunicadores, ¿sí? El ombudsperson tiene sus espacios y tiene sus mecanismos y pueden ser diversos. Volvamos a lo mismo, el ombudsperson no es órgano de gobierno. Ok. Bueno, ahora, hablando ahora sí de los desafíos que va a tener. Y esa es autonomía e independencia. Estamos en un momento. Y si hay alguien, es más, tenemos quejas. Volviendo a tu pregunta anterior, hay quejas que se analizan por expresiones narrativas en las mañaneras que son motivo de análisis de quejas. El resultado se sabrá conocer de términos. Que ya están de hechos. ¿Hay alguna queja en ese sentido? No puedo avanzar, pero respondiendo a tu pregunta. Sí, la hay. Ok. Bueno, el problema o los desafíos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos tiempos pues son fuertes y uno de los temas principales sin duda parece ser el ejército. Y ahora que ocurrió lo de Culiacán pues queda como muy claro que el crimen organizado ha retado al ejecutivo. Bueno, a partir de ahí, ¿tú crees que debería de haber un nuevo diálogo entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ejército? Sí. Cambiar el... A ver, déjame decirte desde... A ver, el tema es que siempre debe haberte algo. No se rompió por la CNDH. Vuelvo a lo mismo. Cuando no se entiende lo que somos, lo que es la naturaleza de estas instituciones, entonces hay molestias y hay reacciones. No hubo reacciones que de ese ámbito se alentó por Tlatlaya una denuncia contra el Ombudsperson. ¿Sí? El diálogo tenemos enlaces, pero el diálogo debe estar permanente. El diálogo no lo rompe la CNDH. Al contrario, debo decir que en algún momento, incluso con el gobierno anterior, yo dije, podemos tener diferencias. Puede ser que no le gusten al gobierno los pronunciamientos. Lo que no pueden hacer es lo que yo denomine la congeladora gubernamental, perder esa interrupción y se restableció. Pero se quedó mucho tiempo así como por lo bajo, ¿no? Y ni existió siquiera. Se fue debilitando, ¿sí? Y debo decir sin generalizaciones, siempre había un espacio. Hubo un momento en que eran casi todos los espacios e hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y qué fue? ¿Tlatlaya? Son varios. Mira, te puedo denunciar. Mira, Tlatlaya fue el primero, ¿sí? Que generó molesta, incomodidad por hacer el trabajo que le toca a esta CNDH. ¿Sí? Segundo, Tanuato. No se entendió Tanuato. Pero un operativo donde hay sembrado de armas, donde hay ejecuciones. está el tema de Nochistán. Está el tema cuando anunciamos que en un informe previo a la recomendación de Iguala, que había policías federales, por lo menos dos, que deberían investigarse, ¿sí? Hubo reacción impresionante porque era tocar el nivel federal, ¿sí? Lo dijimos en abril de 2016. Ahí está lo que hoy se niega de que siempre hemos... Yo hablo por mí. En mis cinco años, ahí está el Ombus Person que ha alzado la voz. Ahí está el Ombus Person que, contra un proyecto de gobierno que era apostarle a la ley de seguridad interna, el Ombus Person contra viento y marea de presiones, ¿sí? Ejerció la acción de Concepción y la ganó por unanimidad en la Corte. por eso lo he dicho a estas autoridades, se lo dije al señor presidente, el comportamiento del Ombus Person de hoy no es diferente del de ayer. Pueden cambiar los gobiernos o los regímenes, hablemos de que cambió un régimen, ¿sí? Pero mientras no cambie la naturaleza de este organismo, este es lo que... Bueno, pero hay unos que lo hacen mejor y otros peor, unos que se entregan a ciertos gobernantes. Por eso decía yo que, uno, el reto de esta institución se llama Autonomía e Independencia. El juego es cumplir los principios de París desde el 93. Esa palabra Autonomía e Independencia, un poco yo era lo que quería llegar cuando hablaba de los desafíos, porque si llegase a presidir la comisión alguien muy cercano al poder, se pierde la autonomía, ¿cómo confrontas al poder? ¿No? Pierde su sentido, ¿no? La propia comisión. Mira, el tema de quién vaya a llegar a la comisión nacional es un tema de responsabilidad del Senado. Tiene el gran reto y de quien llegue el reto será probar en los hechos autonomía e independencia. Ese va a ser su reto, exactamente. ¿Para mí? ¿Puedo albar? Desde luego. Yo sí puedo dar cuenta de mis cinco años con datos concretos como el de... Ahí vean la parte de las descalificaciones de que fue motivo el Ombudsman, pero son la reacción de dos relatores y de otros órganos en comunicaciones al gobierno federal, ¿sí? Extrañados de la descalificación a extinción. ¿Por qué lo harían si no observaran el ejercicio autonómico? Pero es mi punto, porque incluso tú ya lo viviste con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido en estos pocos meses bien complicada la relación tuya con él, es decir, el presidente de la comisión con el presidente de la república. Entonces, el próximo presidente de la comisión pues debe costarle mucho trabajo o crees que fue algo personal contigo. Yo no lo pongo en el nivel personal, quiero pensar que no es personal, estamos hablando de instituciones, no de personas. Yo quiero pensar que el presidente gobierna para las y los ciudadanos y así lo creo, que sus fines son mejorar este país. Pero si reacciona como contigo. Y que sus diferencias son, yo quiero pensar que no son una animación personal. La relación expresada por él en abril era muy buena sobre voy a quitarle muy buena para que no parezca ególatra el término. Muy satisfactoria en abril de parte del presidente hacia la institución. Había críticas moderadas, no estoy diciendo que no las hubiera ese, pero y sobre un servidor. En ese momento yo era liberal. Pues entonces la va a tener en chino quien venga. Eso sí me queda claro. Pues yo le deseo el éxito a ella o a él que encabecen esta Comisión Nacional. Lo que yo puedo decir es conozco los cimientos de esta institución desde que nació con Jorge Cropis. He estado con tres ombos perso. Y ejercí en cinco años mis capacidades. Conté con un muy buen equipo de trabajo a que le reconozco. Desde luego que estoy consciente de que como toda institución es perfectible, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que mejorar, que así como tuvimos cosas positivas hay que mejorar otras cosas, que debemos de ser más oportunos en las recomendaciones. Desde luego que comparen... Darles más velocidad. Darles más oportunidad. Las complejidades de los mismos, te puedo decir en mi conocimiento, en el pasado me tocó aguas blancas. Yo proyecté aguas blancas. Pero atendías un caso y pasaba un tiempo y un caso análogo tardaba. Sí, muchísimo. Hoy no sales de uno y ya te llegaron dos o tres y nada más basta ver. Claro. Acabo de emitir cautelares recientemente por el tema de esta barbarie que pasa en los límites de Sonora y Chihuahua. Con la familia LeBarón. Con la familia LeBarón. Hay tema para ver las condiciones de seguridad y son temas más complejos. Yo doy un ejemplo de complejidad. Iguala. Iguala. Yo invito a que se asomen a la recomendación. Es una recomendación no por las páginas. La cito porque da una dimensión simplemente de lo que... pero más bien el contenido en dos mil doscientas páginas que sintetizan el análisis el análisis de cerca de veras de un millón de fujas. Ahí hay treinta y seis capítulos. ¿Sí? Es la... No hay mayor sistematización que esta. Observen, compárenlo con el libro blanco de PGR. ¿Sí? Véanlo. Ahí hay análisis. Propusimos dos... O lo del G que sería el equivalente. Ahí señalamos ¿en qué coincidimos y en qué diferimos con el GIEI? Pero con soportes. Ahí decimos doscientas veinte propuestas de líneas de investigación. Ciento veinte recomendaciones específicas y ocho copias a distintas autoridades para que hagan determinadas acciones. Entonces, ahí está un trabajo intenso. El análisis que se hace de analizar todos los peritajes. El hombro es preso mexicano. Compárenlo con el español que es bueno. Pero sus naturalezas o por la debilidad institucional en México de Procuración de Justicia, el ombus person va más allá. ¿A quién? Allá se diría hágase tal o cual peritaje. Hágase tal o cual aquí. ¿Y qué hacemos? analizamos y analizamos todas las necropsias de tanuato. 42 necropsias de civiles y una de policía. Mecánica de lesiones, posición víctima de cada uno, las pruebas de balística, los análisis de balística, todo eso. Análisis de campo de cada uno. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que entender también las complejidades sin, me asumo, en la autocrítica de mejorar procesos al interior de la Secretaría. A propósito de mejorar y eso, vuelvo a Culiacán. ¿Tú crees que es posible en un ambiente como el que vimos, que estaban balaseando por un lado, teniendo a las familias amagadas de los militares por el otro, ¿se pueden aplicar los protocolos de derechos humanos en situaciones como esas? Déjame decirte, tú te centras en un momento de toda la cadena y empecemos por cómo se planeó, qué sucedió, que tuvo estas consecuencias. ¿Sí? Es decir, en la planeación y en la operación de cómo se haga es importante. Pero dos, Culiacán, ¿quién está hablando ahora de las víctimas? Bueno, de hecho, pasaron de noche prácticamente. La CNDH, por eso trae un expediente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Hubo violaciones a derechos humanos o no por las pérdidas de víctimas por esas decisiones tomadas? Bueno, pues, si tengo un expediente, no estoy prejuzgando, se investiga. Pero las víctimas que tienen derecho a el derecho a la verdad, a el acceso a la justicia en todo caso, reparación del daño y ¿qué de esta experiencia tomamos como garantías de no repetición? Sí, pero es que como que impacta mucho ver también a los soldados de repente pues asustados, humillados, agredidos y dice uno, bueno, ¿y cómo les piden a ellos, verdad, que no respondan, que abrazos y no balazos y dice uno, bueno, ¿qué subyace en esta historia? ¿No son también violaciones a sus derechos humanos? Nosotros lo hemos dicho y además señalamos desde luego que si uno la política en materia de seguridad tiene que ser integral y doy ejemplos porque tiene que ver con esto que me preguntas, ¿por qué integral? Se le apostó a la Guardia Nacional, va a ayudar, pero no es la panacea, o sea, sí va a ayudar, no en el modelo original sino en este de ascripción civil con temporalidad militar, pero segundo, ¿dónde está la reestructuración no de una, de treinta y tres procuradurías o fiscalías? ¿Por qué? Los delitos que se cometen en el interior de los estados de fuero común pues tiene que reestructurarse las fiscalías, ¿sí? Dos, ¿cuál va a ser el engranaje con las policías locales? Pues no se ve. La profesionalización. Entonces, el tema tiene que ser, comparto la idea de atacar causas estructurales, ¿sí? Que no son causa-efecto, ¿sí? Como los temas sociales, ¿sí? Desde luego que eso es importante y ayuda y qué bueno, ¿sí? Pero tiene que ser dónde está el sistema penitenciario y sobre todo en los estados. Sí, como que tú estás viendo mucho más el fondo de toda la historia, ¿no? Pero es que tenemos que ver el todo. Si tú le apuestas a soluciones parciales, a lo mejor tienes resultados parciales. Apuestemos y a lo mejor no quiere decir que la solución sea mágica. Son décadas de tener mala política pública, ¿sí? Sí. También hay que entenderlo de esa manera. Vale, pues, muchísimas gracias y mucha suerte en el camino. Gracias, Marta. Al contrario. Vamos a platicar sobre su nuevo documental Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya La entrevista